Pero yo también estoy todo el día afuera, hasta por la noche vuelvo Bueno, que sí, que yo soy pro y ya está, tío Toca un poco en chaleco El niño se toma por culo, tío Jode Ojo respon detrás Claro, mira cuántas asistencias me han dado Tres asistencias, tú Dos frutas vale Me mata, tío, va Eso digo yo, va Me matan, dos derecha, dos derecha Uno malo, uno malo izquierdo Ayuda en el punto, por favor Me estoy subiendo a los carcos, así que no puedo Me meto en el siguiente Si sales, lo tengo Eh, ¿Vsat? No, es que lo ha tomado la de Gary ¿Qué dices? ¿Lo he tomado yo? Sí Pues porque me he chocado contigo y yo le he dado para arriba para salir El Vsat, eh, por favor El Vsat, eh, por favor Coño, que no he tomado el punto yo, tío Me han matado a uno No me lo creo, tío Coño No, me lo he tomado Atrás, atrás, atrás Pa' dos Tengo que ser un usado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me nace detrás, es que vaya mala suerte tengo, tío Joder, como tragan, tío, los mierdas estos Se nota mucho más que en Liga, en Liga tragan la mitad, tío Está arriba, ¿no? El pavo, muerto No puede ser, tío Coño, se estaba súper tocado, ¿sabes? No, no, vale, eh Tío, qué pesado, tío, es de las carachas silenciadas en la casa ¿Pero qué dices? Hombre Y me vuelve a matar, tío No estoy a nada de otro, eh Puta cazo El Legendary lleva mucha racha, tú Me mata, tío No queda nada, eh ¿Dónde está el Legendary? Arriba en la casa Me mata por culo, muerto Ahí no Es que no puede ser que me tire tantas mierdas a la puta vez, tío Quiero volver a estar en la puta Pero ¿dónde está? Esa es la cosa Arriba, por favor, el Legendary, tío Arriba, está haciendo la del punto Entradle por arriba Muerto Le entro por la escalera de atrás Esperaos Me mata el Punx Tobiaset, tío Tomar Buena Me quedan pocas, a ver si le saco la nuclear al chabat Agapó el solo Dejame el Punx, dejame el Punx, dejame el Punx, dejame el Punx Lo tengo yo Yo también lo tenía Igual, tío Cosa ¿Lo tienes? Yo sí Vale Javi Tirado Te he entendido, tíralo Lo he tirado Da igual Ahora sacamos otro Tío 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 Estoy masagrando con la caracha Pues habla, para los que acaban de entrar Un regalito Pues no le venía mal Porque vamos, me han metido una No, me ha dicho que hace como media hora o más Que tardaba una hora, o sea, que le quedará menos de media ¿Qué dices, chaval? Espérate, que creo que se tiene radar Puede ser, ¿eh? Me ha matado uno con radar, tío Y se ha pirao ¿Dónde están, tío? ¡Hostia, chaval! ¡Cómo mata las caraches! ¡Que me ha matado dos balas! No, lo mato de una, vale, la ales, tío Que no son, que no son el que Métete en mi canal, anda y mira el directo No jodas No jodas Vale, que rico Hombre, mira el directo Vale, que rico Agüita, dono ¡No jodas!